Este, hay un video que se está rolando mucho en TikTok, de un video cuando estuvimos en las oficinas de Rancho Mille, en la inauguración, yo le pedí un saludo al de Fuerza Régida, y pues, él me respondió de una manera, pues, diferente a un saludo que yo le había pedido para mí. Y pues, yo edité el video y lo subí a mi página, y al subirlo yo a mi página, pues, otras gentes también me grabaron a mí, y pues, subieron el video ya a TikTok, y ya lo traen allá, que yo lo edité, que yo lo corté, y así, así, y ahí burlándose, pues, de mí, porque, pues, el de Fuerza Régida, yo le pedí un saludo, le dije, oye, hacemos un videíto, mandas un saludo para mí, porque voy a subir esta parte a mi Facebook, y así, así, y pues, cuando yo le pedí un saludo, Dicen, saludos para mi compa Chuma. Si me entienden, me hizo, o sea, ustedes lo van a ver, yo, si a mí me piden un saludo, y me dicen, oye, quiero que mandes un saludo para Raúl, que da, en un video que me digas, un saludo para Raúl, y que yo diga, o una apariencia, con eso te digo, que la tía Karen me diga, José, hazme un video a mí, quiero que mandes saludos para la tía Karen en un video. Aquí con la, salud para la tía Karen, y salud para Carlita, o sea, que me brinque luego y luego, salud para Carlita, y en lugar de, 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 de estar aquí contigo, ¿sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Sí, y si a mí me paras para hacerte un saludo, yo me paro, yo no me voy caminando, ni me voy, ni me voy corriendo, ¿sí me entiendes? Si yo iba caminando ahí, me iban dejando atrás, o sea, si yo me espero y no camino, imagínate. Entonces, este, ahí traen en TikTok todo eso, y a mí si me pides un saludo, yo se los voy a mandar al que me lo está pidiendo, ¿ah? No tengo que mencionar otra persona, y pues así fue, mira, aquí se los pongo. Aquí se los voy a poner, ok, aquí empieza, mira, aquí va. Aquí estamos, aquí estamos, este, ya. Un saludo para mi compa chuma. Yo iba a empezar a platicar, iba a empezar a platicar, a sacar una platiquita yo, a hacer algo ahí para mi video y todo, y pues me cortó la plática. Y yo no estoy hablando mal de él, ¿eh? Nada, nada. Simplemente, pues a mí si me piden un saludo, pues yo, yo te voy a dar el saludo a ti, bien bonito. Saludos para la tía Kari, saludos para mi amiga, la tía Kari. Le mando un abrazote, y ahí a todos sus fans, saludos y un abrazo. Algo bonito. Y pues, así fue como quedó. Aquí andamos a la orden con mi compa. Aquí estamos, aquí estamos. ¡Pachuma! El video era para mí. El video era para mí, no para Chuma. Si yo hubiera querido un saludo para Chuma, le digo, hey, mándale un saludo a mi carnal Chuma. ¿Me entiendes? O si él hubiera querido mandarle el saludo a Chuma, pues yo, de ese caso, le hubiera dado el número de Chuma. Y ahí te va, el número de Chuma, para que le mandes el saludo a él. ¿Sí me entiendes? Así es como, y me mandó, o sea, en realidad, no me dio el saludo para mí. Pero yo le edité esa parte, pues obvio, porque yo le pedí el saludo para mí. Y pues bueno, así son. Y ya traen el TikTok, que por qué editaste el video que le tienes en vida a Chuma. Y que dice que no, yo aquí lo estoy poniendo, pues cómo le voy a hacer mi hermana. Simplemente yo pedí un saludo para mí. Un saludo para mí. ¿Sí me entienden? Si yo hubiera querido, pues, otra cosa, pues, se lo mandamos a Chuma. Hay un video especial para Chuma. ¿Verdad? Así son las cosas. Pero bueno, así son las cosas. Me gusta la tía Caris y Basilio. Saludos para la tía Caris y María Medrano. ¿Cómo te aclaman aquí? Gracias a Daniel Monta por estar mirando aquí. Muchos thank yous. Gracias. Saludos a mi novia Caris, dice Alan Madrid. ¿Te hablan? Cris Prez Sandoval. Claro, arriba, pues, en mi carnal. Claro. Eso. Y apóyalo en su página. Ve a apoyarlo en su página. A mi carnal Chuma, apóyalo en su página. Ahí los que gusten. ¿Cómo yo voy a tener un coraje a mi hermano? O sea, a mí me dio coraje que el saludo era para mí. Y que se lo hagan, me andaba a Chuma. O sea, si él hubiera querido mandar un saludo, pues, que le haga uno para Chuma y uno para mí. ¿Sí me entiendes? Ahí me dio el avión. ¡Pum! En pocas palabras. Pero no le hace. No le hace. Algún día andaremos bien. Algún día andaremos mejor. Y las cosas cambian. ¡Gracias! ¡Gracias!